las imágenes son muy curiosas porque esas dos piedras son una el mar muerto que es el punto más bajo del planeta y la otra la cima de la cima del évere ya son piedras del lugar más alto y del lugar más profundo del planeta y está aquí aquí estamos a 3500 un poco más arriba de 3500 son la primera persona junto a hacer que tú lo firmaste también vamos a ver esa imagen él era el chef para el chef para le dicen al ayudante del ayudante es la persona que veía actuación de la guarda es la persona que está vigilando cómo están tus signos que se conoce la exacto como tú gran chelpa admirador de la naturaleza leal amigo de ser el millón y conquistador junto a la cima del este momento perfecto a su memoria y está localizado en un ancho basal a 3440 metros de altura atrás como panorama como funde está el pp estatua se encuentra el pico de amatablan amatablan significa madre de las menos que a veces se confunde que ponen el fonte de diferentes tenemos a elegir la vida y aquellas bajas en el fútbol de un nudo muy grande de dos personas pero los amigos siempre dijeron que subieron y llegaron juntos porque por un tiempo se manejó que ten sin nombre que había llegado primero y que el mojero y no había subido y los dos aclaran que los dos llegaron juntos y uno le tomó la foto al otro y se tomaron la foto del día y el billete que lo que lo ha sido así como en el desvestido porque vamos a desvestir el mariquí para que ustedes vean el frío para cuando vaya a un lugar frío se combate explicando este primer abril gente que no se creen de la cama más externa es de la parte de uno de uno se viste por capa cuando va a la montaña y tiene que llevar diferente esta es una capa externa que es de material de cortes y el corte es un material que aguanta hasta 100 millas por hora de viento no puede pasar viento porque es la cosa más en ese caso más aníbal va a tener un sexo por el text también le dicen español entonces por supuesto de cuando aguantan hasta 100 millas por hora y la temperatura el 90% esto es una capa externa para viento y agua guante que la mandó ser usted porque tiene que decir que no lo compré no lo compré no lo compré le puse los parches gracias a esperanza que que ocupó a los parches que hay que quitarse y bueno de aquí es llevamos también esta otra capa que es una capa que es un pago de la bandera cubana sí sí mi bandera cubana nuestra bandera americana también y por supuesto en el corazón llevamos la vida de cobre que nada que nos la queríamos llevar la imagen de y hasta arriba esta esto es un material especial que es un abrigo muy ligero porque este es pesado parece como muy o sea para el frío parece que es un abriguito que uno se muera como un friecito para aquí para mañana exacto es muy ligero pero tiene un material dentro que es pluma de ganso y eso es muy aislante entonces este abrigo es muy bueno porque mantiene la temperatura sobre todo que le llaman corte la temperatura del truco es de la parte donde están los órganos vitales corazón etcétera y éste te permite igual ventilar el sudor no se queda el vapor de agua dentro entonces uno no está para el chascado de sudor para los maratonistas podría ser bueno este material es este material es un material que se llama cool gear esto es de una compañía que todo el mundo la conoce esta es champions y es un material que tiene mucho lo que hacen ejercicio de atletas exacto y el coge perdón es este que es de la de onderarm es de esta compañía tiene un material que es como una fibra de metal es decir este este pulver tiene como una fibra de aluminio que conserva mucho el calor lo refleja casi completamente de vuelta pero además es poroso deja salir el sudor deja salir el vapor de agua uno no quiere sudar ahí arriba en que se quede sudor dentro porque después de sudor se enfría y se convierte en hielo es terrible entonces llevas tres capas de estas la capa más interna la capa más interna es la capa que tiene esta es la capa más interna que es la capa que tiene hecha de lana la lana es muy práctica la lana no pica realmente es una lana especial y la obligan con otros técnicos de niños de la lana en la base de lebre 5 capas y el pantalón es un pantalón muy bueno que es un pantalón aislante que también de material hecho con pelo de ganso que es aislante y cuando están más abajo 3500 hasta 4000 puede usar un pantalón de montaña elástico tiene que ser un pantalón cuando se pone pantalón que estire en cuatro sentidos para poder tener flexibilidad se va a subir una roca se va a estirar el pie de una forma o de otra tiene que estirarse en los cuatro sentidos uno abrigo esto también tiene esa propiedad esto es muy cómodo para la primera manera puedes a veces llevar una sintética abajo que es la que va más más pegada al cuerpo y la cabeza que hacemos con la cabeza la cabeza tiene varias capas también en la primera capa que es un pasapontañas que usualmente ya tiene una una parte que es más elástica que va a ríos de arriba se te puede poner uno que da un poco de más abrigo por nuevo luminoso y arriba de ese va el último que es más grueso y de estas tres capas de ropa en la cabeza por la cabeza se pierde mucho mucha energía mucho calor si hay muchos capilares en la cabeza y se pierde calor en el esto se puede enfriar muy rápidamente igual que por la nariz la ventilación es muy importante que esté cubierta la nariz pero yo siempre digo tú te aplicas mucho pero el aire frío te entra por la nariz y te entran los púrboles como asistencia una máscara te puedes poner si no tienes una máscara por usar un poco esto lo encontré que es una huellera y es muy práctico porque esto se puede poner también de borra en la cabeza se puede poner como máscara solamente se puede poner doble se puede hacer una cinta si hay sudor es si tiene mucha forma la encontré con los círculos para el casco el casco no no lo usé no lo llevé a la base leve no es un casco muy ligero es un casco muy muy ligero además no es para cabezones ya hay una mujer que se tira es para escala en montaña pero es muy práctico si está aprobado estas compañías son muy serias con esto porque pone la vida de los alpinistas la protección y realmente son muy bueno si no tiene ajuste atrás lo puede ajustar atrás también tiene un cierre magnético es fácil de cerrar magnético que dice nada más lo pega se pega no tiene que uno estar ensaltando nada ni nada eso es lo que es lo que se ve muy muy bien sí sí pero debería andar con él todo el día pero que llevaste también símbolos religiosos así llevé todo esto lo compré en la ermita de la caridad todo eso lo venden en la ermita de la caridad y llevé el escudo nacional correcto la virgen de cora en diferentes formas porque este no llevaba puesto yo y me inspiraba mucho llevar eso me daba fuerza llevaban también mi un rosario un paciente fue que me enseñó cómo se usaban estos rosarios que se usan en la muñeca y no tiene uno que andar con el rosario grande no tuvo una educación religiosa tú sabes que vivíamos en Cuba en el comunitario cuando regresemos que dice esta placa que usted dejó allá y que esta es una copia y y además cuánto cuesta llegar tan alto ya volvemos que dice la placa que se registró la placa del pueblo de Cuba el pueblo de Nepal con gratitud a los Estados Unidos de América y en recordación a esta expedición y la actitud tope escalada por un cubano cinco mil seiscientos cuarenta y tres metros esta placa está en la en la cima del monte Calapatá y ahí llevamos esta bandera que es lo más alto que hay un cubano llevado su bandera si nuestra bandera está en otros lugares altos también pero esta es la más alta que un cubano la ha podido llevar y me siento feliz y curioso eso sinceramente ¿cuánto cuesta? la compañía que yo usé se llama Immanuel Montes buenísima mil trescientos mil quinientos dólares viene saliendo más el avión más todo lo que tiene que comprar sale en carro ok y una pregunta para terminar ¿te animas a llegar hasta la cúspide próximo viaje y llevarte a Nápoles? nunca he dicho que sí pero no que no ¿por qué no? muchísimas gracias ¿cuántas cosas nos hubiera quedado? daba para dos o tres programas gracias pero a lo mejor regresamos el viernes que viene ¿sabe Dios? y usted ¿a qué altura piensa poner el nombre de Cuba? ¿no? o el nombre de la libertad también porque es más que el nombre de Cuba ¿no? es el nombre de... por eso en gratitud a los Estados Unidos porque sin Estados Unidos no hubiéramos podido llegar ahí muchísimas gracias con esas palabras cerramos gracias Nápoles por la vida ¡Gracias!